Ok, ok Desde el momento en que mis ojos te miraron Yo fui detrás de mi pecho como un espino No hay de negar que besos los cuantos han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Que culpa tengo de quererte sin medida Si no llegué aquí, mi bebé estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser feliz es hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Y por eso no te niegues a quererme También te digo que en el mundo más perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Si me niegues aаны Es un saludo a los pueblos de Guadalancuas, Sonora Y no saludo a los pueblos de show Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderé a todos y a todos lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Por olvidarte solamente que estés muerto Mire, lenita, yo te canto apasionado Para que sepa lo que mi corazón mi alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Adiós, adiós, amor, de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi lenita Ay, nos veremos ya, carra Lele, lenita, como no avanzamos, no avanzamos Pégalas, pégalas Pégalas, pégalas